¡Para ti, señor! ¡Ya viene! ¡Ey, que es... ¡Doyen! ¡Buenas noches, Pinillo! ¡Vaya! ¡Y todos vemos arriba! ¡Arriba la miseria! ¡Vaya! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡El rey de los paternidas! ¡Que viva Pinillo! Tengo la vida de fiesta Yo tengo la vida de fiesta Y porque se terminaron las 31 mil excusas para verme Nunca tuve el coraje pa' matarte el sol y olvidarte mil veces Pero no sé, cambio, te toca recibir todo lo que mereces ¡Cómo dice! Besa bien delicioso a tu maldad Y hazle enamor a tu adición No soy mendigo de tu amor Hoy decidí largarme a otro lugar Y sacudir tu miserable amor Soy mucho pa' tu vida Eres de mala suerte Hoy quédate bien lejos de mi mente Y espero nunca salga del basurero en este fin ¡Viva mi niña! ¡Quiero que viva! ¡Eh, señor! ¡Millo Patardina! ¡Ay, alcalde! ¡Gracias por traerme a su pueblo! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Viva la mujer! ¡Viva la mujer! ¡Viva! Amiguitas, hermosas ¡Bienvenidos, Hélder, Dayán, Lucas y la Máquina, a Pinillos de Oliva! ¡Que viva los orgullosos, alcalde! ¡Así de orgulloso! ¡Cómo se siente mi pueblo! ¡Canten conmigo! A metros de mi vida quiero verte Soy muy yo para tu vida Quieres de mala suerte Hoy tengo que bien lejos de mi mente Espero nunca salgas El basurero en el basurero en el que aquí ahora duermen ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos, mi gente! ¡Muchas gracias! ¡Que comience la... ¡Que comience la... ¡Gracias! ¡S productores! ¡Suscríbete! Gracias.